Una osa, una arriba Muerto uno en principio Dos grandes de 4 La Ashe en empine, eh, está arriba Mierda madre, ay para aquí No, como subo tío No sé subir La tienes ahí a la Ashe, eh Vale, a ver si el equipo enemigo no va con el anterior Que iba con un maldito bleach, etc, vale Vale, tengo un drone detrás mía Voy a quedar por fuera, estoy capaz de encontrar el drone Esto es la armería, verdad, vaya la armería Voy a quedar, este mapa o esta posición Me renta, ah mira, ya estoy Vale, vale, aquí hay una doble Aquí ventana Vale, ya se donde estoy Claro que, como aparece allí Vale A ver ¿Qué es eso? Mmm... Ahora nada, nada arriba Vale, tengo aquí gente, vale ¿Está reforzado? No lo veo, tío Tántalo, creo que no Ah, sí, sí, vale, sí O sea, no se ve ni si está reforzado, tú Tengo cuánto, dos más Vale Ah, es un green lo que han tirado, vale, vale Vale, vienen por aquí con... ¿Dónde coño se está? El west, vale, que no sé cómo se llama ese, tío Una osa Una arriba Muerto uno en principio Dos grandes, este cuatazo La asia empine, eh Está arriba Vale Sí, se está moviendo, se está yendo Se fue Vale Mmm... ¿Por qué brilla esas paredes? Eh, por un foco que hay, tío Me parece una bestialidad lo que brilla eso What the fuck? Sí, no, no, no Es una barba Es que hasta te iluminas tú Te pones ¡Mama! Being careful, Oryx Es que no se ve nada, eh, con el pudorillo, tío ¿Aquí se 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 comunica? No, ¿verdad? No creo que no Ay, ha muerto ¿Entró? ¿Ha entrado? Sí, sí, dentro de la... A la izquierda Vale, esa no... no hay problema Ay, se puede... espérate que me empacode por aquí Ok Vale, una trampilla... A la derecha ¿Cómo puedo subir por aquí, tío? Mierda, madre Ay, para aquí, para aquí No, ¿cómo subo, tío? ¡Vamos a subir! ¡No! Aquí, lo tengo La derecha y el as, eh... ¡Vamos, no! ¡Vamos! 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 Me he perdido por abajo, tío Me he tirado por la... Me he tirado por la... Me he tirado por la trampilla y digo... Le he tirado por la trampilla y digo... Madre, me he pagado la vuelta Madre, me he pagado la vuelta Madre, me he pagado la vuelta No, y... 100% estaba en la cámara de cero En la pared y yo no veía una mierda, eh, te lo prometo Ay, me la han quitado Ah, bueno, no pasa nada Se puso el otro ahí atumbado y estaba rosita No, es que no veis nada, o sea... De hecho, he dudado, digo... Esta parece estar reforzada No veis nada Vale, eh... Voy a ir con... No sé con qué, la verdad, hacer... Venga, a ver si le puedo ayudar, va Un pulse Un pulse, hay que lo pulse De hecho, tengo que disparar a la pared Para saber si se ha reforzado Estaba reforzado, ¿no? Increíble, tío Se han pasado un poco con el brillo ese, eh Se han pasado un poquito Porque además que... Es molesto y todo Para... Para estar cerca mirando Qué bárbaro Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se le es que yo lo vea o me enfado Esa es Muy bien, venga Adelante, a proseguir con el vídeo Uy, encima ha sido un 4 Que hubiera sido mi primer ace, eh Bueno, bueno, bueno Primer ace con tu varao ¿Sabes cómo se llama Esmo? El personaje Tu varao Que es tiburón Tiburón en portugués Tu varao Tu varao Tiene los de hielo Es ese, ¿no? Sí, es ese Está guay Porque... Lo más chulo, parece que también no lo hemos visto Porque no conocemos el mapa Lo más chulo es que si tú lo tiras al techo Puedes ver las huellas de los enemigos, ¿sabes? O sea, en tiempo real Sí, sí Y puede... Es como un Jackal Es una vez que entra Jackal y Thatcher Porque... Inhibe todo lo electrónico y mecánico Plan Cerma y todo eso Si lo tiran... Lo cogen al momento Y también si están encima tuya Lo tiras Vas viendo donde están Porque van pasando las huellas En el momento Y encima van súper lento Está guapo Pero Jackal no somos... De momento no somos capaces de sacar el partido No es útil No es útil Pero para que no seamos el mapa Entonces no tenemos ni idea, tío Se cierra todo ¿Youtuberao? A ver... Hasta queda aquí Hostia, se ha caído, que pena Hostia, que vení para aquí, que me parece, ¿no? Estoy corriendo con un gamosino No, no vale Deselash Hostia Espera ahí Ya vamos ¿Dónde? Vale Esto se tendría que subir, ¿no? Pero no se sube Ya rompí Eh... No sé... Ah, están debajo mía Ya rompí Están debajo, tú Están aquí debajo, tú A ver, a ver... Están perdidos, también Si, si, si Mira, voy a disparar Mira, voy a disparar Mira, voy a disparar Le rompí el drone Mira, voy a disparar Uff, me daría mucho un vuelvan, la verdad O sea, de mí hacia ellos No me arrepiento Vale, ¿dónde estamos? Claro, es que no tienen ni idea dónde está el mapa Es normal, es normal Ya Paso igual O sea, o encuentras el mapa de primeras O suerte luego para eso No lo veo ahora, tú Ompí, ompí 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 Ah, bueno Bueno Entraron Oh, qué pena, tío Ay Y el tuburao Que mira que he dicho que están aquí Todavía estaba allí el mameluco, tío La madre que me parió El tuburao El tuburao Literalmente era el único que podía hacer ahí Algo para frenarlos, eh Y que no entran De hecho, creo que Eh... Bueno, pues amigo En la cae, máquina ¿Pero brasileños no había la... El capitán o la máquina? Sí, pero esta es portuguesa O sea, es portugués, no es brasileño Portugal, aquí vecino ¿No van a empezar a repetir? En plan... Mmm... No lo sé, de momento no seamos... No seamos los del año 9 ¿Sabes? Sería guapo que volvieran a empezar, eh ¿A repetir? No, a ver, hay muchos países, tío Si, en verdad, eso da igual, tío Joder, pero dos más de España Dos más de Estados Unidos, ¿sabes? Dos más de... No, no, no De España... Yo te digo... Yo... Me doy por satisfecho En plan, me da igual que repitan de nuevo... Nacionalidades O sea, por mí que traigan nuevas La verdad Tiene falta un español, la verdad Un guardia civil Y un Pepe de la vida Un gordito Bueno... Tiene miedo Con bigotes Exacto Un torrente de la vida, vaya ¿Un torrente? Sí, sí, sí Con la camisa por fuera Que se le vea el ombligo Ahí... Todo sudado El flequillo pegado a la frente Y si hubiera fuera a hablar, ¿sabes? Que tú no es un montón para poder hablar de la pecha O una canción del Fari, te pusiera Una rodia Ah, mira, está por aquí cerca Ah, lo tenemos, vale, vale Vale, esto daba hacia la calle una, ¿verdad? Hostia, me he caído, tú Le vas a enterar ahí Mierda Uf... Sería altimiento, no me acuerdo Sí, esta creo que daba hacia el patio, ¿eh? Me he cagado, espérate Sí, sí Ah, te he hitterme al final No me puse a ver No, 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 no No pasa nada Esta es aquí abajo Esta creo que es la del patio, ¿eh? ¿O no? Sí, esta es patio, es patio Creo, no te se ocupa la verdad A ver... Sí, no lo sé Es esta No lo sé, es el más grande hasta el momento Toma a Zambo, madre de Irak No... Se ha matado solo, creo Estoy contigo, Rey, estoy detrás tío ¿Qué? Sí ¿Uno a mi izquierda? Ahí voy, he visto una izquierda ¿Me tiene smoke? No, no, no Ah, no Hay dos, ¿no? Uno en izquierda y uno en portada Sí Aguántate la puerta Si se mueve de izquierda, avisa Dale De izquierda Tiene el... Tiene el... Tiene el... No tiene el escudo desplegado tú, Reyk ¿No? No, no, no Por cierto, me estaba moviendo como si tuviera la habilidad del tubo a la apuesta, pero no lo tenía O sea, me movía muy lento, pero no estaba... no había No lo sé, o sea, notaba como que no podía avanzar Muy raro Ah, la laso de los cojones, ¿no? La habilidad de Grillo, ¿no? Ah, claro, no la tiro en la puerta, la tiro para adelante ¡Abrrrra! ¡Vale, esto! Hmm... No, no, no Fallo de Raiden Eh, fásame, no Je Yo digo, bueno, dije Yo, yo, yo... Claro, me disparé y yo digo, ¿cómo me hacen daño? Digo, me acomodo más al... al costado, no sé Claro, lo tuviera puesto el escudo R-Hacker Es que yo creo que igual te lo quitaste O... ¿Había alguna de las no, no? No, no había ninguna de las... No Igual te lo quitaste porque pensaste que era humo para correr Sí Pero cuando tiró lo de congelar, ¿crees? Sí Yo creo que se lo quitó porque se pensaba que era humo para correr Y luego no se lo puso Cuando le dije que no era el humo ¿Sabes? Puede ser Venga, va, amigo, no pasa nada Esta partida va pa' delante Va pa' delante, pa' delante Ese 4K de tuburao No se va a gastar Directamente es lo único que hemos hecho en... Tres rondas Demasiado, yo creo que con el contar el punto es una victoria, ¿sabes? Vale, ¿dónde es esto? Es arriba, ¿arriba se podía entrar? Vale, la escalera ¿Dónde coño está la escalera? Vale No, tengo que ir... Aquí, vale, aquí, aquí, aquí Aquí 10 segundos no va a dar tiempo, eh Ay, me cago ni con mute y todo, ¿pero qué es esto, hombre? Malva mía Vale, está... Pues no me acuerdo ya Allí, ¿eso qué cojones es? Eh... A saber, tú A saber... Ok... Ay, mira, es buena, es la buena, sí, sí Sí, es la buena Va a estar muteado ahí con el panita este Vale, sí, está muteado ¿Tiene spain? Sí, sí Aguantame, está Sí Puro ya las ventanas, ¿vale? Bueno... Dale Subo Vale, vale ¿Tienes algo delante? Tengo uno acá, en la derecha, en la izquierda Vale, no lo puedo ver ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? No lo rompí Sigue ahí, eh Estoy curado Tengo también a la, a la, a la Un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Un poquito Un poquito Qué grande mi cobertura, mi pana Estoy contigo, eh Hay la bomba Ok, a la derecha guarden Derecha, sí, sí Toma esa bomba Fuera Se ha bubeado, tú Espérate que panto, espérate ¿Me has chupado de espalda? Quédate, quédate ¿Dale? Me quedo Se huyó, sí Sigo plantando, eh Tengo unas manetas un poco frías ¡Ay! No, que no me... No sé qué estaba pasando Espérate Vale, vale ¿Qué? ¿Es defusing? ¿Es defusing? ¿A tu izquierda? ¿No? ¿Las en la puerta? ¿No? No, vienes ahí, vienes ahí Vienes ahí, vienes ahí No le cargues con doscientas balas, amigo Una bala Ahora sí que tienes que recargar por cojones Ahí viene ¡Ay, mamá mía! Podemos haber ganado si no me ha picado Claro, intentaba correr pero entre la habilidad Y creo que me he chocado con la puerta Me he chocado con la pared, tío A ver, no pasa La segunda partida con la mente A mí me pasó lo mismo de la otra vez Me mataron a través del escudo con un cuchillazo Ah... Sí, nada, es que con doscientas algo de ping No, en este caso porque tiene doscientas de cincuenta de ping Ah, bueno Espérate, espérate, espérate Oye, casi ace con tu burao, eh Las primeras partidas Tremegundo ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo